El organillo El organillo impregnarse todo de emoción y es porque son tantos los recuerdos que a su paso despertando va que llena las almas con un gran deseo de llorar y al triste son de esa su canción sigue el organito lerdo como sembrando a su paso más pesar en el recuerdo más calor en el ocaso y allá se va de su tango al sol como buscando la noche que apagará su canción cuentan las viejas que todos saben y que el pianito junta a charlar que aquel viejito tuvo una hija que era la gloria del arrabá cuentan que el rengo era su novio y que en el corte no tuvo igual supo con ella y en las pilongas con aquel tango a reinar sigue el organito lerdo como sembrando a su paso más pesar en el recuerdo más calor en el ocaso y allá se va de su tango al sol como buscando la noche que apagará su canción y allá se va de su canción y allá se va de su canción vanopando lo都有 no